Candelaria Valle produce material vegetal de alta calidad genética. En el municipio de Candelaria, en el área metropolitana de Cali, está ubicado el vivero Profrutales, una empresa comercial líder en la producción y distribución de material de propagación de frutales a nivel nacional. Nosotros venimos desarrollando muchas variedades en la cual, dependiendo la importancia económica, en el momento del año que se presente, nosotros disponemos a hacer producciones de árboles para los agricultores y las personas que requieran este material. Los dos primeros renglones más importantes están en Lima Ácida Tahití y en Aguacate, principalmente el HAST, porque ambos tienen una importancia para exportación. En este vivero se tiene la certeza de que mantener una relación cercana con el personal del ICA es esencial para proteger fitosanitariamente a su producción. Pues normalmente ellos vienen, nos están monitoreando, están viendo que nosotros cumplamos con todos los requisitos mínimos de asepsia, de tener toda la implementación, de tener las casas bien dotadas con todas las cualidades o calificaciones importantes de sanidad y pues eso es básicamente lo que ellos están haciendo, están contribuyendo para un buen futuro de la futricultura del país. Con respecto a la Lima Ácida Tahití, Don Iván Darío nos comenta que ha venido implementando la caza maya antiáfidos, como lo estableció el ICA, en viveros productores de material de propagación de cítricos para minimizar el riesgo de entrada de insectos vectores de enfermedades. El vivero está en plan de acción bajo resolución 4215 de 2014, donde eso estipula la producción y comerciación de la semilla bajo cobertura totalmente, tanto desde el proceso de la germinación de la semilla hasta la comercialización, pasando por la parte de semillero, patronería, injertación, endurecimiento y zonas ya de comercialización. Colombia es el cuarto país productor de aguacate y haz. Cifras del Ministerio de Comercio señalan que en los primeros cinco meses del año se exportó 47 millones de dólares en aguacate, con un aumento del 30.8% con respecto al mismo periodo del 2018. Profutales tiene una capacidad aproximada de unos 240 mil árboles en un lapso de año y medio. La verdad a nosotros nos gusta ser lo más transparente posible, nosotros utilizamos la semilla, se germina la semilla, posteriormente se escoge las mejores semillas que han germinado con ciertas características, son llevadas posteriormente a bolsa, a medida que va pasando el tiempo se hace la injertación y se hace todo su desarrollo para luego ser entregadas al cultivador. El ICA hace una revisión en esta etapa, en la etapa de patrón, en donde para nosotros es vital mirar el estado de las raíces de la planta para prevenir problemas futuros de carácter fitosanitario, pudriciones radiculares, malformaciones en la raíz. Básicamente lo que uno hace es mirar el estado del sustrato, o sea que sea consistente en la bolsa, romper la bolsa, o sea para exponer esas raíces, comenzar a separar ese sustrato sin hacer daño a las raíces y comenzar a observar el estado de las raíces como tal. Cuando uno hace esta práctica descarta en gran proporción de que el vivero no tenga un problema y que esté realizando las labores que son adecuadas para la producción de semillas seleccionadas. De esta forma se produce material vegetal sano y de calidad genética, cuidan el medio ambiente y con los 76 empleos directos que generan impactan positivamente en la región. SIN CAMISSION JUSTI wrong JUSTI DETECTA JUSTI EN lace